Tú me has mentido, tú me entregaste a la perdición Vivo sufriendo y es por pensar nomás en tu amor ¿Por qué fingiste, por qué es tan falso tu corazón? Si no me quieres, no me atormentes con la traición Deja y no más, ya tu castigo Te llega pronto y verás lo que tú has hecho conmigo Con otro lo al de pagar, para siempre a Dios te digo Deja y no más, ya tu castigo Te llega pronto y verás lo que tú has hecho conmigo Con otro lo al de pagar, para siempre a Dios te digo ¿Por qué fingiste, por qué es tan falso tu corazón? Si no me quieres, no me atormentes con la traición Con otro lo al de pagar, para siempre a Dios te digo ¿Por qué es tan falso tu corazón?